Una carrera accidentada. Eso no debe de ser bueno para el chasis. Y no me refiero al del buggy. Es un desafío a la gravedad sobre cuatro ruedas. Está convirtiendo esta carrera en todo un espectáculo. Una sola roca o árbol podría ser el final. Una peligrosa acrobacia lateral. El aterrizaje está lleno de peligros. Lo conseguirá. ¡Qué hazaña! ¡Lo ha conseguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!